10 y 34 minutos totalmente en vivo. Seguimos en esta transmisión especial. Recuerden, hoy es nuestro segundo día de transmisión especial. Quédate en casa, quédate con EBTV porque EBTV conecta contigo desde las 7 de la mañana. Arrancando con Carlos Acosta, su servidora Kerli Ruiz, Diopoldo Castillo, José Pernalete y Carla Angoli. Por supuesto, todas las noticias del mundo de Venezuela y de tu comunidad. En estos momentos se encuentra Mike Pompeo, secretario de Estados Unidos desde el Departamento de Estado. Está dando una rueda de prensa hablando de la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Estaremos atentos si hace mención sobre Venezuela. Así que quédense a través de la señal de EBTV. Y es momento, gracias a la tecnología, como yo siempre digo, que gracias a nuestras redes sociales, gracias a la tecnología, gracias al Skype, tenemos estas diferentes entrevistas porque todos estamos trabajando desde casa. Y cuando nos dijeron cuarentena, primero era voluntaria. Muchos trabajábamos un poco en la calle, tomábamos nuestras medidas necesarias para entrar a nuestro hogar y no contagiar a nuestros seres queridos. Pero es cuando nos dijeron cuarentena obligatoria, cuando mucha gente perdió sus trabajos, cuando llegamos en la casa y decimos, ¿qué hacer ahora? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi economía? ¿Para qué soy útil? Todas estas inquietudes, interrogantes, nos las hacemos a diario. Por eso yo quise hacer esta entrevista con un gran amigo de la casa. Él es Carlos Maiz, es asesor de marcas y emprendedores. Él es autor del libro Deja tu trabajo. Yo me reía cuando él me hizo mención de ese titular. Ahora necesitamos dejar el trabajo y hacer todo desde casa. Es de lo que sostiene la palabra sustituye comenzar de cero por comenzar desde hoy. Porque hay que hablar en positivo. Lo tenemos vía Skype y lo saludamos. Carlos, gracias por unirte a nuestra transmisión del día de hoy. Erly, gracias. Bueno, yo de hecho me acordaba mucho cuando fui a presentar el libro allá contigo, que nos reímos bastante. Dicimos, mira, ya dejé mi trabajo. ¿Y ahora qué hago? Y ahora nos tocó a muchos, de manera obligatoria, cambiar nuestras rutinas. Y a otros también, lastimosamente, que han perdido su trabajo, que han tenido que modificar sus temas. Y yo creo que han sido unas dinámicas que nos han permitido a nosotros reinventarnos. Pero yo creo que esta palabra la estamos utilizando mucho ahorita, pero nadie nos dice cómo hacerlo, en realidad. Entonces, ajá, uno llega a la casa y dice, en cuatro paredes, en la sala de tu casa, con los niñitos, ¿cómo te reinventas? Y creo que eso ha sido parte del reto que tenemos ahorita desde nuestra casa, en esta situación de cuarentena. Y hay dos tipos de personas, como te comentaba, Kerri, quienes están trabajando desde casa porque pudieron adaptar su oficina y su trabajo a un home office, ¿ok? Y quienes, lastimosamente, perdieron su trabajo. Entonces, yo te quiero hoy hablar de esos dos tipos de personas, porque creo que es importante darle también un apoyo y un respiro, ¿no?, a esas personas que ahorita tienen una angustia también económica por el trabajo. Bueno, fíjate que voy a aprovechar eso que tú estás diciendo, y yo no había tocado el tema de Belinda en las redes sociales. Claro, porque a veces uno a lo mejor sale a omitir su opinión y la gente te va a criticar. Belinda decía, no es momento de montar videos de cocina, ni montar videos de hacer ejercicio, es momento de orar y hablar del coronavirus. Sí, efectivamente, es momento de ser, a lo mejor, responsables, dando buena información, orientando al público de qué hacer a través de nuestras redes sociales. Pero, ¿sabes algo, Carlos? Nuestras redes sociales se les han convertido en nuevas unidades de negocio desde que estamos en cuarentena, porque a lo mejor yo descubrí que haciendo ejercicios tengo una nueva manera de ganarme la vida, o cocinando tengo una nueva manera de ganarme la vida. Kelly, yo lo que creo es que Belinda no vive en Estados Unidos y no le llegan los viles, como decimos acá. Totalmente, vive otra realidad. Partiendo de eso, yo creo que, y es muy importante lo que tú acabas de decir, mucha gente, por tener su ingreso mensual, había dejado a un lado esas cosas que le apasionan. Y era parte de lo que yo te comentaba el otro día hablando del libro. Uno, para emprender, tiene que entender primero qué le apasiona a uno y para lo que uno es bueno. Porque, sencillamente, a mí me encantaría emprender en algo que yo veo que es exitoso. Pero si yo no soy bueno para eso, en realidad, ¿qué posibilidades yo tengo de ser exitoso en esa área? Ahora, si tú tienes identificado muy bien cuáles son tus habilidades, ese curso que tú hiciste hace tiempo y nunca lo llevaste a cabo en la acción, o esas habilidades que tú tienes de chiquito, ya sea para cocinar, como tú comentabas, para trabajar programas tecnológicos. O sea, hay tantas cosas que seguramente tú puedes identificar desde tu casa y para las cuales eres bueno, que las dejamos a un lado en el día a día por la rutina y sobre todo acá en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos envueltos en, vamos a pagar aquí, lo primero que tenemos que resolver es ese dinero que entra. Y yo quiero decirles que, a pesar de que estamos en un momento de crisis, las empresas más exitosas que hoy en día estamos usando, como por ejemplo WhatsApp, nació en el 2009 después de la crisis del 2008. Instagram nació en el 2010, dos años después. Entonces yo digo, estoy seguro que mientras la crisis estaba sucediendo, había otras personas que estaban identificando nuevas necesidades. Porque, Kelly, de las crisis surgen nuevos problemas, pero también nuevas necesidades. Y ese es el reto que tenemos los emprendedores ahora. ¿Cuál es tu recomendación, ahora que mencionas a los emprendedores, y para las marcas en estos momentos de crisis? ¿Cómo usar estas diferentes plataformas que nos dan las opciones de poder comercializar nuestra marca? Mira, Kelly, justo ayer hablaba de eso con mi coach, ¿no? Porque son momentos de asesorarse también con las personas que han pasado ya por crisis, entre otras cosas. Y hablábamos de que ahorita todo el mundo está hablando de que hay que emigrar a lo digital. Pero yo veo esto desde un punto de vista distinto. ¿En qué sentido? En que sí, evidentemente, hay que diversificar tus fuentes de ingresos. Es decir, si tú tienes un restaurante, te apuesto que tienes una chef súper talentosa ahí, que también pudiese dar capacitaciones online, también pudiese dar talleres, también pudiese ofrecer recetarios online, pero la experiencia física, ahorita, cuando aún más la estamos extrañando, es decir, ese compartir con la familia, con los amigos, ese poder ir a un restaurante que nos encanta, eso va a volver. Y más bien va a volver con gente que quiere repetir y recordar esos momentos de encontrarse con sus amigos. Entonces, yo creo que es una combinación de que las marcas ahora deben entender cómo diversificar sus fuentes de ingresos para incluir la parte online, pero sin olvidar las experiencias. Porque si algo hemos extrañado ahorita en cuarentena, son las experiencias de compartir y de vivir con nuestra gente. Pero fíjate que yo siempre me hago la pregunta, Carlos, ¿cómo sería esta pandemia sin la tecnología? Porque ahora hay muchas herramientas que desde casa o programas digitales que nos permiten poder comunicarnos con todo nuestro equipo. Yo soy la líder de mi equipo y puedo a través de una aplicación hablar hasta con 100 personas para seguir trabajando. Entonces, creo que la pandemia en tiempo digital nos hace como un poco más fácil el trabajo, ¿no? Claro, 100%. Y ahí sí estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no sé qué hubiese pasado con nosotros si no tuviésemos herramientas como Zoom, que ahora, imagínate, tuvo un 70% de aumento en descargas durante las pasadas dos semanas. Es decir, que la gente tuvo que adaptarse también a este ecosistema digital. Quienes estaban acostumbrados a conversar con sus empleados o con sus colegas de trabajo en oficina, de manera presencial, tuvieron que adaptarse a esta era digital. Entonces, yo también quiero decirle a los emprendedores y a quienes estamos en casa que ahora también hay una disposición de toda la población a consumir más en digital. Esto quiere decir que quienes no compraban antes por un e-commerce o por delivery porque les daba un poco de miedo, tuvieron que adaptarse de manera forzosa, pero ya están abiertos a esto. Es decir, cuando pase esta situación, Kerley, vamos a tener un abanico también de oportunidades porque hubo una barrera que se bajó y es del e-commerce y de las mentas a través de la parte en línea. Ahora, te hago una pregunta para irme al corte. ¿Cómo puedo hacer yo dinero desde mi casa? ¿Es posible, Carlos? Kerley, 100% y de esas plataformas te las quiero enumerar, pero como son un poco extensas y quiero hablarle de los requisitos, yo quisiera que primero, si vamos al corte, esa gente que nos está viendo en casa vaya pensando en qué somos buenos y qué herramientas tenemos desde nuestra casa para contarles a través de qué plataformas podemos hacer. Así es, dejamos entonces tu pregunta al aire para que nos hables al regreso de todas estas plataformas porque en estos momentos de crisis mucha gente está pensando cómo puedo obtener dinero, pero antes de irnos al corte quiero ver este material como con una doctora a que te invita a que te quedes en casa, pero de una forma diferente. Ya venimos. Nos ha tocado en cuarentena salir a trabajar y te tengo que decir tú si debes descansar, quédate en casa y así nos ayudas mientras menos se contagien ganaremos esta lucha. Este es un virus que no está viendo ni religión, tampoco si es artista o tal vez un profesor. Hoy todos somos hermanos y el poder de salvar esto lo tenemos en las manos. Me despido, llegó la hora, dile a trabajar. Tengo que decirte nada puede salir mal si te lavas las manos, si te quedas en casa, si le pides a Dios librarnos de esta amenaza y cuando todo se termine aprenderemos la lección. Caminaremos más despacio, trabajaremos con pasión, abrazaremos más fuerte y seremos más conscientes del daño que le hemos causado al medio ambiente. Quédate en casa.